Colombia Noche de fiesta, todos vienen a celebrar Noche de fiesta, todos llegan para gozar Sigue bailando, contento en mi paraíso Y revelando milagros en cada piso Encanto, encanto Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y sigo bendiciendo tu encanto Colombia Encanto, encanto Abriendo puertas, va llegando la madrugada Siguen abiertas y el café se cuela en la casa Canción alegre, para que gane el bien sobre el mal No me despierten, que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que siga bendiciendo tu encanto Colombia Encanto, encanto Encanto, encanto Encanto, encanto Colombia te adoro tanto Tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque De Bogotá hasta Palenque Me fui con toda la gente Colombia es tierra tan bella La madre naturaleza La madre naturaleza De una forma de ser Colombia, say My favorite place Colombia te quiero tanto Que siga bendiciendo tu encanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Y es que te conmigo yo te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Y siga bendiciendo tu encanto Encanto, encanto Encanto Encanto, encanto ¡Gracias!